hola qué tal chicos bienvenidos a mi canal y un nuevo vídeo en este vídeo voy a estar probando el m365 con el motor ya instalado de mil vatios mil watts y una batería de 48 voltios que como pueden ver ahorita no está tan estéticamente bien o sea no está acomodado bien porque la batería es bastante grande y la única manera en la que pude colocarla pues es con el sillín como pueden ver también cambié el sillín el asiento porque el que tenía original estaba muy delgado y con el tiempo sentado pues terminabas con el trasero dorido así que bueno aquí en esta mochila tengo la batería y también el controlador y bueno están todas las conexiones de cables y bueno aquí es como como está por el momento ya que tengo pensado modificarlo y hacerle otras mejoras para que vaya mejor y posiblemente quite el asiento bueno pues aquí tengo este así que vamos a empezar a hacer las pruebas y vamos a ver qué tal va aquí como tampoco tengo unos buenos frenos tampoco me he arriesgado a acelerar todo y bueno aquí como pueden ver coloque una luz para que me alumbre en la noche como pueden ver también tengo el amortiguador hexa de aire que va bien va bien y el motor no tengo colocado en la parte de enfrente del patín pero esto al ser un motor con demasiada potencia este derrapa y no es tan estable como fuera en la parte trasera bueno aquí en el manillar he colocado un celular con un velocímetro por gps para calcular más o menos si va está viendo él el acelerador la velocidad que marca el acelerador está viendo aquí también el acelerador de la noche está pero si va ainstruiendo la vez que la mala es el acelerador está siendo muy fácil mas era el que está en el á trumpet y el acelerador se fue muy bien este año al ser el acelerador Vamos a hacer el Modo 1 Modo 2 Mejor, no, no Bueno, este es el modo 2 Y vamos a probar más de 40 Bueno, vamos a probar el modo 3 Con el motor de 1000W Así que vamos Vamos a probar más de 40W 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 Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Nos vemos hasta la próxima Y chau chau Vamos a probar más de 40W 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 Vamos a probar más de 40W